Son muy importantes para los chicos porque los ayuda a ver otra cosa que en la escuela generalmente no se ve, un mundo diferente, totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados. Realmente me parecen muy importantes las visitas, el recorrido, que ellos vayan viendo otro ambiente y se vayan buscando ya para el nuevo futuro de ellos. ¿Y ustedes participan todos los años de estas actividades? Todos los años participamos, con los quintos años que hacemos el recorrido habitual y con los sextos años hacemos un taller vocacional y que van viendo ellos para qué carreras están más dispuestos para seguir. ¿Cómo es la participación de los chicos? ¿Realizan consultas? ¿Le quedan inquietudes para seguir trabajando en la escuela? Y generalmente realizan consultas después que realizamos la visita, en la visita, durante la visita también y siempre queda alguna inquietud. Pero los chicos generalmente les gusta mucho, están muy conformes con las visitas y bueno, quedan encantados. De un año a otro siempre se va renovando el grupo y esto es muy importante para que ellos después sigan una carrera universitaria. ¿Y en lo que va del año han venido dos grupos? En lo que va del año han venido dos grupos, espero que participen en los JUPAC en septiembre acá en la universidad para que ellos ya vayan enfocándose ya más a la carrera que van a seguir.